Este es el lugar, niños, juguetes y plantas, ninguna mamá rociaría aquí, moscas a la cocina, mosquitos a los niños. Yo solo confío en Raycasa y Jardín con fórmula de base a cosa, porque ahora es más efectivo contra insectos y suave hasta con las plantas. Solo agita y aplica. ¡Niño lugar es seguro para nosotros! Raycasa y Jardín, los mata bien muertos, protegiendo a tu familia. ¡Gracias!